Argentina ocupa esta noche el segundo puesto en la eliminatoria suramericana después de vencer en el clásico del Río de la Plata dos goles por uno a Uruguay. Pablo César. Germán, gracias a sus dos pequeños delanteros Lionel Messi, Sergio de la Argentina volvió a ganar después de cinco partidos. Ahora visitará Chile, equipo dirigido por el también argentino Marcelo Bielsa. Argentina dejó su habitual camiseta albiceleste para jugar de azul oscuro y el celeste fue para los uruguayos que hoy visitaron el Monumental de Buenos Aires. El 1 a 0 llegó en el minuto 5, centro desde la izquierda de Juan Román Riquelmi, de cabeza Lionel Messi, venció a Castillo para el 1 a 0. La Pulga celebró felicitando a su padre, la camiseta decía te amo papá. El segundo de los hombres del Coco Basile llegó tras un cobro de costado, el balón llegó a la izquierda desde donde levantaron un centro. Remató al palo cambiazo, el rebote lo tomó el yerno de Maradona, Sergio el Kun Agüero, quien puso a festejar a los argentinos. El juez de línea Manuel Bernal le anuló esta jugada de gol a la selección argentina, por fuera del lugar del defensor del Bayern Múnich, Martín de Michelis. El descuento de los uruguayos llegó en el cierre del primer tiempo y se dio después de una serie de rebotes, quien marcó fue el capitán y defensor del Fenerbahce turco, Diego Lugano. En el segundo tiempo el juego se tornó tosco y brusco y el juez mostró en los segundos 45 minutos, 8 de las 10 tarjetas amarillas que se vieron en el juego. Argentina ganó después de 5 fechas y llegó a 16 puntos, mientras que Uruguay se quedó con 12 unidades. Perú es esta noche el nuevo colero de la eliminatoria luego de su derrota en La Paz frente a Bolivia, 3 goles por 0. Los bolivianos tienen 8 puntos, 2 menos que Colombia y ocupan transitoriamente el octavo lugar a la espera del juego de mañana en San Cristóbal entre Venezuela y Brasil. En la altura de La Paz, muy rápido, apenas al minuto 3 llegó la jugada del primer gol, el centro de Martins y cabecea Joaquín Botero. En la repetición vamos a ver que estaba habilitado el ataque de Bolivia, salieron tarde los hombres de Perú, así es que estuvo muy bien el árbitro. Media distancia a Ronald García y salvó el arquero Leao Butrón. El 2-0, tiro libre de Joselito Vaca y el cabezazo de Joaquín Botero. Sorprendido el equipo del Chemo del Solar, porque Bolivia fue claro dominador. Por ejemplo, este remate de Botero y de Joselito Vaca mejor y salvó Butrón. Después, la opción de Ronald García y la única opción ya en el segundo tiempo para el equipo peruano la tuvo Juan Vargas. Pero Bolivia fue claro dominador. Este remate de media distancia, nuevamente de Joselito Vaca, nuevamente Butrón. Y el 3-0 sale de este remate de Ronald García, pega en un defensa de Perú, descontrola por completo al arquero Butrón y así ganó el equipo boliviano.